Por ejemplo esta, esto es con baile y hay una forma de tocar, es una forma única que es por las fiestas, suenan los tambores, claro que es una forma diferente de tambor, pero es similar, con una cuerda y todo esto, es un tambor. Y empieza... Y a los que van a dar la vuelta... de nuevo, lo que van a dar la vuelta... Esto es parte del sonido de la tradición quichua, y claro con su baile y todo cuando estas en la comunidad quichua. y el sonido más varía cuando, por ejemplo, la cultura y el baile, claro, es diferente cuando estás en una cultura diferente como el shibiar o el achuar, por ejemplo, toca no tan rápido como el kicho, pero toca de esta manera este es un sonido de los kits de los achuar y de los shibiar, donde ellos bailan dando la vuelta y otra vez regresando a un solo ritmo todos y con el sonido del tambor claro, el tambor lo tocan con un palito, en este caso yo utilizo las manos y después de hacerlo, pues, uno de estos tambores es uno de, claro, uno de mis inventos, no, es una forma de hacerlo a mi manera un tambor de estos y, pues, utilizando rasgos occidentales, claro, con materiales de la selva pero, obviamente, son rasgos occidentales la forma de este tambor y, pues, el pasar del tiempo, no solo, no solo he puesto en práctica mis tradiciones ancestrales lo que también he aprendido a tocar de forma occidental en diferentes formas de música, no, por ejemplo, un poco de rap suena así muy bien muchas cosas ha 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 ¡Gracias!